¡Hola! Hoy les voy a enseñar a hacer este maquillaje para darle la bienvenida a la primavera que empezó creo que el lunes o el martes de la semana pasada Entonces, pues bueno, para empezar mi fleco no me gustó, la verdad y después vamos a utilizar nuestra paletita 39A de Morphe y vamos a empezar con este tono muy parecido al tono de mi piel para sellar mis párpados Después con este un poquito más oscurito vamos a hacer una transición por toda la cuenca y en la esquina exterior de nuestro ojo Nuevamente perdí la hojita de los nombres Ahora, con este tono de transición cafecito un poquito más oscuro vamos a dar profundidad y énfasis en la esquina exterior de nuestro párpado y el remanente, ya saben, lo traemos hacia adentro y hacia arriba Ahora, con este verdecito militar vamos a maquillar toda la línea inferior de nuestras pestañas La verdad yo no sabía qué es lo que quería hacer entonces dejé que mi yo interno fuera hablando Entonces aquí pueden ver cómo fui haciendo una especie de delineado con ese mismo tono con esa misma sombra Este tipo de delineados los hace mucho Linda Hallberg que es parte de mis inspiraciones Ahora voy a humedecer con agua un poquito la misma brochita angular tomo este colorcito metálico azul y paso nuevamente por la línea inferior de mis pestañas esto como para difuminarlo entre el verde mate y el azul metálico y que se haga cada un color primaveral Ahora con una brochita angular mini mini la vuelvo a humedecer y tomo este verde metálico para delinear mi párpado móvil Nuevamente uno esta sombra metálica con la sombra mate Haz de cuenta que la sombra mate nos va a servir de base para que todo se pueda difuminar súper padre Aquí estoy enchinando pestañas y estoy maquillándolas con Diamond Beauty Exactitude Hueso de Mamey y aquí ya tengo mis pestañas falsas ya saben Femme Couture 002 Ahora con la paletita Golden State of Mine de Colourpop voy a tomar este color que no me acuerdo cómo se llama pero es un platadito como con azul de fondo es un tono iridescente entonces quiero darle esa luz azulita a mi lagrimal y a mi huesito de la ceja Para labios estoy tomando Diamond Beauty Metallic Beige se ve como gloss pero es indeleble no sé, está padre el labial Y ahora una comadita de fleco Este es nuestro look de hoy espero que les haya gustado en verdad es algo súper sencillo creo que con este le podemos dar una buena bienvenida a la primavera No olviden de seguirme en todas mis redes sociales como Liz Guajardo MUA Liz Guajardo MUA en Facebook, Instagram, Twitter en mi canal de YouTube también y si buscan inspiración para sus looks en mi tablero de Pinterest que me pueden encontrar también como Liz Guajardo MUA tengo un tablero que se llama Makeup Ideas y ahí guardo todas mis fotos sobre inspiraciones espero que también les sirva a ustedes nos vemos a la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.